Una cazuela de mezcal y un jarrito de pozole Vamos a la capital a vivir las tradiciones Ven empezar el festival del mezcal y del pozole Vamos a la capital a vivir las tradiciones Los chispans y goberreros se han juntado a los mezcaleros Los artesanos, artistas y también los pozoleeros Que me sirvan en carrizo Un mezcal de tarito Pa' gozar de vida sana Un mezcal de manzana Pa' quitarme las arrugas Mezcalito de pechuga Para curar mal de amor Debes parecer mejor Pa' que sirva el de Damiana A ser feliz a tu hermana El ingrediente de cada botella Tiene Debojo, parámane Y debojo A empezar el festival del mezcal y del pozole Vamos a la capital a vivir las tradiciones Los chispans y goberreros Se han juntado a los mezcaleros Los artesanos, artistas Y también los pozoleeros Que me sirvan en carrizo Un mezcal de tarito Pa' gozar de vida sana Un mezcal de manzana Pa' quitarme las arrugas Un mezcalito de pechuga Para curar mal de amor Debes parecer mejor Pa' que sirva el de Damiana A ser feliz a tu hermana